Este mes de octubre el municipio de Tinajo volverá a situarse como epicentro deportivo de la isla en cuanto a tres de montaña se refiere. Ya está a la vista la Tinajo U-Trail, una prueba novedosa que recoge el testigo de la antigua Tinajo X-Race. La carrera seguirá el esquema de la X-Race, pero con alguna modificación. La cita será el 21 de octubre y de nuevo los corredores podrán disfrutar del deporte en un paraje sin igual. Para ello, la organización de la carrera está promoviendo una serie de entrenamientos para los corredores que servirán para reconocer el trayecto de la prueba. Hoy jueves a partir de las 6 de la tarde se abordarán 13 kilómetros. Mañana viernes los asistentes tendrán que completar los 28 kilómetros del entrenamiento. El punto de encuentro será el Pueblo de la Santa, pero además los amantes de esta disciplina podrán optar a una inscripción gratuita interactuando con la página de Facebook de la prueba. No nos podemos olvidar y hay que mencionar que antes del evento, Tinajo también albergará este sábado la tercera edición de la Cuchillo Trail, carrera por relevos que se disputará en el Cuchillo a partir de las 4 y media de la tarde. Cada participante de la pareja tendrá que completar un circuito de 9 kilómetros.